La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja se ha referido frente a las rutas que han sido destinadas para los vehículos de carga pesada en el trayecto de la vía Llanito-Yuma, quien anteriormente la comunidad meses atrás había denunciado por el paso de transporte pesado por esta vía residencial. Devinson Gómez, director de tránsito y transporte, ha informado a través de una circular que estos vehículos en la diagonal 60 deben girar a la izquierda, a tomar la calle 61 en el sector conocido como Paso Nivel, con el objetivo de dar solución a las quejas interpuestas por las comunidades.